¿Qué es la democracia latinoamericana? ¿Qué es la democracia latinoamericana? Mientras no seamos iguales frente a la ley, creo que tendremos todavía grandes desafíos, obstáculos que vencer para hacer exitosa de manera integral una estrategia de seguridad. Lo que sí tengo claro es que no puede atendir al Estado mexicano latinoamericano. Al término de su participación, Vázquez Mota ofreció una conferencia de prensa en donde hizo un llamado a las diferentes fuerzas políticas para que juntos protejan la transparencia de las candidaturas rumbo a los comicios de 2012 contra el crimen organizado. Yo creo que ya hago un llamado, no solamente a mi partido, sino a todas las fuerzas políticas para asumir con la más alta responsabilidad, primero el reconocimiento de esta intención y de esta manifestación o manifestaciones que el crimen organizado ha hecho en diferentes territorios del país para resolver procesos electorales e imponerlos desde, por supuesto, la violencia, la muerte, la amenaza, el secuestro, la coacción y también cómo desde la clase política tenemos que asumir con gran responsabilidad la decisión de nuestras candidaturas y la transparencia que garanticen el dinero que se está o que financiará las campañas desde procedencia lícita y con atengo a la ley.